¡Jaja! Hola y bienvenidos fans de Levin, soy Levin, estamos aquí en... no he hecho esto, ¡palmada! Estamos aquí en un nuevo unboxing de, como siempre, lo único que llega por mis manos últimamente, el juego de mesa de Dark Souls y todas sus expansiones. Vamos a abrir hoy, como habréis visto en el título del vídeo, la expansión de personajes, la expansión de Playing Characters, con el famoso Rebanador. En mi familia este cuchillo tiene el nombre propio de Rebanador, por motivos ajenos a mi deseo. Y vamos allá, vamos a ver, directamente he comprado desde Steamforged Games en su Black Friday, en sus rebajas y ofertas, y vamos a verlo. Aquí está la Character Expansion, a ver si soy capaz de hacer esto. Quería no sacar el cuchillo para que no quedara ridículo, pero veo que, como siempre, las cosas son como son. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué preciosidad! Vamos a apartar esto y darle una vez. La expansión de personajes, en castellano, porque la versión en inglesa creo que no estaba, así que tengo una versión en castellano, que nos vendrá mejor, por lo cual la ficha de personajes están todos en castellano. Mira, voy a enseñar. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué cajita! Tenemos 6 personajes nuevos y ¿cuántos son? 10 sets de armadura. Viene con cartas nuevas, con los sets, los propios sets de armadura, simplemente para que te cambies el personaje. Si tú eres el pícaro y te toca la armadura de caballero plateado, pues de caballero negro te la cambias y ya está. Vamos a echarles un vistacito. Me gustaría cortarlo con un cuchillo que no fuese rebanador, pero al final creo que va a ser simplemente una pequeña incisión y de ahí vamos abriendo para el resto. Un poco de cartón. ¡Ale! ¡Uh! ¡Qué suavita! Está muy suavita. Vale, vamos a verla. Primero la guía, que más que una guía bastante escueta, ¿vale? Esta guía no contiene mucho esta vez. Bueno, mira, los tesoros iniciales, los equipos... Mira, el ladrón viene con una llave. Qué chulo. Y bueno, información de los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es muy básico. Tenemos al... ¿El privé depravado? No, es el... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Bajabundo? No. ¿Te puedes creer que no me se dará el nombre de este personaje que hay en el sol? Este vemos que la gracia es que en sus stats vemos que todos son iguales. 10, 20, 30, 40. Este es para que te hagas el tipo de personaje para que te hagas exactamente lo que te apetezca. ¿Vale? Una vez por chispa, el inicio de activación puede cambiar su equipamiento como si hubiera visitado al herrero André, ¿eh? Puede cambiar su equipamiento en cada momento. Claro, porque como que puede hacer lo que quiera. ¿Vale? Tenemos al ladrón. El clérigo. Uh, una build de fe. Mira, elimina dos cubos rojos. Podemos curar. Por fin, tío. Menos mal. El sorcerer, el hechicero. Viene con un montón de hechizos en teoría este. El piromancer, y ahora nos hace falta un piromántico. Es del Darsus 2, creo. El diseño. Una pasada. El mercenario, que es el que lleva... ¿Qué macha, creo? No lo sé. Me tengo que leer las habilidades, pero te invita de ser una pasada. Vamos a ver las minis. Vamos a ver las minis, que es lo importante. Es lo importante porque, al fondo, a mí me vamos a engañar. Compramos esto por las minis. Aquí tenemos las cartas. Primero las armaduras. Primero las armaduras, con las cubres favor. Y luego los jugadores están las armas. Vamos a enseñarlas un poquito con detenimiento. Así, un poco por encima. Creo que hay escudos también. O sea, han metido como un montón de objetos que en el juego base no estaban. Por simple capacidad que no estaban. Así que voy a ponerme aquí, que no se ve bien. A ver, si puedo mostrar el zoom. Es que esta cámara no es mi. No sé si está enfocada. No sé, yo creo que está enfocada. Este arma de apreción, de aventurero, la armadura oscura, de crimson robes, de bla bla bla. Todas estas son las armaduras que al ponértelas te pones la miniatura. La miniatura solo vale para que digas. Mira, tengo la armadura del cebollo. La armadura del cebollo. Te la pones y te conviertes en el cebollo. Lo cual está bastante chulo. Ah bueno, van en varias idiomas. Porque este juego viene siempre con los hechizos. Viene con un montón de hechizos que el juego base no trae tantos hechizos. No da tanta importancia. Y al menos estos supongo que no suenan un asco. Porque... Mira, este es más un punto de daño y daña de magia. Porque hay muchos hechizos que son un verdadero vasco, tío. Entonces supongo que se pueden hacer bulls más guapas. Bulls más guapas. Viene con más armaduras. Mira. Uh. Mira, este es tunea. Aturdimiento, claro. Vale, creo que me quedaré las cartas en inglés. Mira, hay aquí las de piromántico. Mira. Uy. Ya lo se está viendo. Ya lo puede piromántico. Piromancia, piromancia, piromancia. Qué chulo, qué chulo. Algunos de estos eran... Mira, estos son iniciales del mago. Iniciales del mago y del piromante. A ver, no sé si se está viendo bien. Supongo que sí. Esto es inicial del bandido. Estas son las iniciales ya. Vale, muy bien. Pues vamos a ver las minis, ¿no? Vamos a ver lo que nos ha traído hasta aquí. Vamos a ver... Están minis. Vamos a ver cómo están. Vamos a ver si están frescas o no están frescas. Están frescas, ya lo digo yo. Los tengo en primera plana y están muy frescas. Venga. Utilizamos el rebanador. El rebanador nos va a acompañar mucho, probablemente, en estos unboxings tan desastrosos, cutres y poco trabajados que me hago yo. Vamos a veros. Vamos a veros. Vamos a ver primero los personajes. Julien tienen súper detalladas estas, ¿eh? Mira, mira, mira. Casi diría que más detalladas que el juego base, ¿eh? A ver, es que no la pilla bien. Bueno, luego vale que las pille bien. Luego vale una para cada uno. Vale, pues este debe ser el mercenario con la cimitarra. El sorcerer, el mago. Es que no lo está pillando. O sea, no está acentándolo bien ahí. El sorcerer, el mago. Muy chulo. Tiene un montón de detallitos en la ropa, tío. Y este tiene un montonazo de detallitos en el pelaje y la pilla. Esto parece un indio. El piromántico del Dark Souls 2 con el indio. El clérigo con una maza. El caparazón, no tiene el caparazón. El caparazón propio de los clérigos del Dark Souls 3. Este es el bandido. Que es el típico bandido del Dark Souls 1. El típico asesino. Y el... ¡Marginado! Eso es. Depraved es marginado. El marginadete. Con el escudo de madera. Él se la pasa sola. Supongo que tiene que haber existido un reto de pasarte el juego solo con el marginado a nivel 1. No creo que se pueda porque... Porque supongo que al final pega poco y ya está. Vale, pues vamos a ir viendo las skins. Que al fin y al cabo es también como si tuvieras al personaje, ¿no? Pues tenemos aquí la ropa de la bruja. Que es Quillag. O sea, Quillana. ¿Quillan? La bruja. La bruja piromántica. Aquí tenemos al maestro de la corona. Al... Don Cebollas. Ah, aquí está. Don Cebollas. Don Cebollas. Luego lo puedo... O sea, por encima estaré poniéndolo uno a uno. Aquí tenemos a Javel la roca. Muy chula, muy chula. Este es el... Este es el guerrero del santuario. Que... Si lo pones al lado de un guerrero del santuario de verdad, pues no impone tanto. Pero oye, mira, aquí está. Aquí tenemos al Outrek, el armador de favor. Con sus dos sotels. Y al Dark Wright, al caballero negro. Por suerte estas espadas no están nada dobladas, ¿vale? Estas espadas y esta... Estas espadas no están dobladas, así que están bastante bien. Aquí tenemos a Cornix. El... El... El mago protector del sello. A Black Iron Tarkus. Es la armadura de hierro negro. Debe de ser. El caballero plateado. El caballero negro. Es caballero negro. Tiene el spawn de caballero negro. Y por último la de cristal. Que es la... El... Es el vendedor este que nos vende las armas a los poses. Y ya estaría. No tiene mucho más. La verdad es una expansión pequeñita. Pero te permite empezar con una inicial. Y esto es un poco por la broma, ¿no? Por la broma de decir, eh, pues mira, me tocó el arma de Hubble. Pues me voy a convertir en Hubble. Y te la pones y te la pones en Hubble. Y así tienes el arma, pues mira. Arma de Hubble, increíble. Muy chula, muy chula. La verdad es que me parece muy bonita. Y habrá que ver... Habrá que ver estos hechizos, ¿no? Porque los hechizos en los juegos, las partidas que hemos jugado, no nos llegan a... Hay más armas, ¿no? Mira, las spas de Drank. Ah, bueno, por claro, este es de hechicero. Eh... Los hechizos que hemos jugado no nos gustan mucho por la mecánica que tienen. Pero bueno, pues al fin y al cabo, si todo lo que es expandir, todo lo que es expandir, expandirá. Próximamente habrá más reviews. Hay una review que estamos esperando, que os viene con muy tocha, que os vaya muy tocha. Y nada, ya está. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiósito!